Esta era muy salida. No estoy gratuito. Gracias. Bueno, señor, yo tenía que retirar una crema que me he dejado para preparar. ¿Quién ha sido? Ávila Ignacio. El gratuito. Otro país te cobra. Sí, sí, sí. Una cajita de tres debe estar aquí. Hidrocortillona. No existe en otro lado. Este, ¿no? ¿17 millones el documento? Sí, 169, 203. ¿Usted pide una firma, aclaración y número...? Pensé que venía más grande eso. Porque le indicó de 100. De 100 gramos. ¿Y qué más le dijiste firma de 100? Un buen documento. El don que ya tenés la vallante es más preservativo. ¿Y preservativo? Sí. A mí también, por favor. Porque yo fácilmente para mostrar allá como le dan acá gratis. ¿Entendés? Yo ganando like con mi canal. Ah, bien. Sí. No necesito. No necesito. No necesito. No necesito. Sí. 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 como acá la que puede ser gratuita, mejor la cuida de la gente soy de Siria mira, muestra en Siria, tengo un montón de gratuito por favor y esto creo que es aquí le voy a contar con la gente con los ciudadanos todos los ciudadanos en el hospital muy bien, muy bien agarrar un poquito el piso y acá tenéis dos chao chao